El pelo me lo tiño de blanco Pero está bueno Porque ustedes me conocen siempre con el pelo claro Primero fui rubio Hasta los 26, 27, 28, 30 Y después vino la televisión blanco y negro Y ya quedé pegado Porque tenía que seguir Porque cuando era blanco y negro El pelo rubio salía blanco En el Admiral Hay unos cuantos acá Claro, en el Admiral que tenía mi abuela Era blanco y negro Como todos los televisores del país Hasta el año 77, 78 Creo, con el mundial Y entonces quedé pegado De esa forma Cuando vino el color Seguimos Obviamente Aparte nunca me Nunca se me pasó por la cabeza Eso de De llenme Esa cosa No sé No digo que esté ni bien ni mal En mí Fue así Se dio así Y este Y bueno ya está El único canoso Que canta bolero No, está Chico también Chico Navarro Mi hermano del alma Que acá hemos hecho Noches inolvidables Con Chico Después voy a cantar una canción Del querido Chico Navarro De mi hermano Bueno, entonces le decía Que he ido grabando canciones Y descubrí Entre esas canciones Un bolero Que yo había grabado En el año 76 Cuando grabé A mi manera En ese long play Porque era LP En aquella época Que se llamó A mi manera Grabé Este hermoso bolero Que lo he vuelto a grabar El año Pasado Que se yo 49 Del 76 ahora Saquen cuenta Yo siempre Matemáticas Me la llevaba a marzo 46 46 años Bueno Y lo canto para ustedes Soy ya lo sé En tu vida Tan solo No más Y aunque sé Que este amor Me hace mal Tuyo es mi querer Más de una vez Al girarte Con otros Pasar Ha querido Mi alma Gritar Y mis labios Callaron Porque Todo Es inútil Te amo tanto Tan grande Es mi amor Que he llegado Hasta odiarte A mi corazón Y lo peor Es que siendo en tu vida Uno más Me ha invadido El enorme temor Que me puedas Dejar ¡Ey! Todo Es inútil Es inútil Te amo tanto Tan grande Es mi amor Que he llegado Hasta odiar A mi corazón A mi corazón A mi corazón Y lo peor Es que siento Es que siento en tu vida Uno más Te ha invadido El enorme temor Que me puedas Dejar Dejar